bienvenidos hoy estamos con javier firpo él es director de los programas de educación y responsabilidad social de intel el tema lo que están desarrollando bienvenido un gusto estar aquí alejandro javier cuál es la propuesta de valor que tiene intel y su enfoque de negocio con respecto a la respuesta social y la educación que es tu campo en realidad intel tiene una iniciativa de responsabilidad social desde hace muchos años antes de que el concepto de que el concepto de la responsabilidad social fuera gestado esto tiene más de casi 30 años en donde hemos venido apostando fundamentalmente para la educación la educación como generadora de valor la educación como la la punta del ovillo para generar desarrollo la educación como la solución de muchos de los problemas que tiene en nuestra sociedad hoy desde aquellos años intel comenzó a poder volver a la comunidad de lo que conocía que era tecnología y empezamos a devolver en el sistema universitario para que los profesores universitarios de tecnología supieran lo último para poder enseñar lo último para que el estudiante universitario cuando se gradúe haya estudiado lo último para que le vaya mejor y tenga mejores oportunidades así comenzó el programa de intel hace más de 30 años devolviendo al sistema universitario y cómo evolucionado en estos 30 años desde la universidad a veces las universidades me dicen y cómo hacemos para hacer esto bueno esto está en la nube hace 30 años estaban escritos hoy yo ni a veces ni me entero que las universidades aprovechan esto porque ingresan directamente pero a raíz del sistema universitario bajamos en el sistema educativo a lo que es el sistema k12 de kinder a grado 12 el sistema de las escuelas de formación de exactamente y a partir de ahí empezamos a generar una serie de programas fundamentalmente para mejorar la calidad de la educación en los estudiantes de primarias y secundarias a través del sistema docente para poder permear en tener es que ciudadanos exitosos el día de mañana tenemos que hacer lo posible por mejorar la calidad de la educación a través del docente y hay que comenzar los software en lo que nosotros hicimos en intel fue generar programas de capacitación docente no importa cuál sea la computadora que los docentes tengan ni tampoco cuál sea el sistema operativo que los docentes utilicen o que los chicos utilicen en la escuela lo que nosotros nos enfocamos es en el uso pedagógico de la tecnología no importa cuál es la tecnología que tengan los chicos hoy en el aula ni cuál es la que tengan en la casa a lo mejor no tienen tecnología en ninguno de los dos lados muchos gobiernos han invertido mucho dinero en tecnología en los laboratorios de las escuelas pero no podemos educar con un dispositivo o para un dispositivo porque no estamos educando para la vida si los centramos y enfocamos en un dispositivo o en una solución o en una plataforma no estamos educando a nuestros estudiantes para la vida porque porque educar a los chicos en el sistema educativo nosotros consideramos que es educarlos para que tengan oportunidades mejores el día que salgan a buscar su primer trabajo dentro de cinco dentro de diez dentro de quince años qué comprende el software educativo de intel en realidad intel no tiene un software educativo intel tiene contenidos de capacitación en donde por ejemplo le enseñan los docentes cómo trabajar la enseñanza por proyectos la enseñanza por proyectos se puede trabajar con tecnología o sin tecnología por eso decimos que el contenido de intel para los docentes es más pedagógico que tecnológico la tecnología de vuelta no importa cuál es la que tengas es un complemento es una herramienta es un medio para elaborar el fin cuál es el fin educar a los chicos para la vida qué balance tienes en todos estos años con este proyecto bueno yo personalmente llevo trabajando en intel hace 14 años comencé mi trabajo a cargo estos programas en argentina y desde hace ya varios años tengo a cargo la región de américa latina y la realidad es que si hoy comparo en el año 2015 con lo que comencé yo a hacer allá lejos y hace tiempo a principios de los años 2000 cuando comencé a trabajar esto ha habido un avance muy fuerte la tecnología avanzado la tecnología se ha abaratado el acceso a internet que todavía sigue siendo una gran limitante pero de todas formas si comparamos el acceso a internet que tenían el sistema educativo en el año 2000 en el año 2005 en el 2010 hoy en el 2015 ha avanzado mucho y la proyección es que va a seguir avanzando el desafío es alto reitero lo que nosotros tratamos es que los chicos tengan mejores oportunidades laborales hoy sabemos que los sistemas educativos por lo general forman profesionales forman ciudadanos para que cuando salgan a buscar su trabajo cuando salgan del sistema salgan a buscar trabajo así es y ahí es uno de los grandes desafíos alejandro que tenemos en américa latina porque sabemos que dentro de 5 dentro de 10 años va a haber menos puestos de trabajo y va a haber más jóvenes buscando trabajo entonces uno de los desafíos que estamos trabajando es cómo la tecnología puede ayudar a los chicos a los jóvenes a los estudiantes no necesariamente a buscar trabajo sino aprender a generarlo y la tecnología puede llegar a ser un medio muy interesante para que estos jóvenes de hoy tengan mejores oportunidades de empleo al día de mañana este desarrollo de contenidos es permanente tiene que estar modificando porque estamos corriendo tenemos una época que los años vuelan y se modifica todo de un año a otro sí efectivamente estos contenidos que estamos hoy poniendo a disposición del sistema educativo del ministerio de educación de las secretarías de los ujeles de las escuelas públicas y privadas no son los mismos que teníamos hace 10 años hace 10 años no existía el facebook hace 10 años no existía la web 2.0 hace 10 años no existían los blogs los wikis bueno lo importante es que tampoco nos tenemos que quedar con lo que tenemos hoy nunca podemos diseñar un programa educativo con la tecnología que conocemos en la actualidad tenemos que estar abiertos a lo que venga porque reitero la tecnología que van a usar nuestros chicos, nuestros hijos, nuestros estudiantes dentro de 10 años no va a ser la tecnología que tenemos hoy disponible ¿Cómo ha evolucionado el tema y la respuesta de los gobiernos locales, regionales que tienen convenio con Intel? ¿Y cuántos son? ¿Quiénes son los que han entendido la idea de Intel? nosotros aquí en Perú tenemos un convenio de colaboración con el ministerio de educación desde hace varios años, desde hace varias gestiones de gobierno y eso habla bien desde la política pública de que los gobiernos del gobierno nacional, muchos gobiernos regionales son conscientes de este proceso, de esta transición y de vuelta, tanto el gobierno como Intel, como las universidades, como los docentes, como todo el sistema en general está aprendiendo sobre la marcha nosotros somos conocedores de la tecnología pero tenemos que ir viendo, haciendo prueba-error sobre cómo ir evolucionando en este proceso de transición que tú me mencionas lo positivo es que los gobiernos son conscientes de esto ¿Cuál ha sido la respuesta aquí en el país con respecto a tus productos que tenías la PC Classmate y la Tablet Education? bueno, acá hay una cantidad de soluciones y dispositivos y no es lo mismo un niño en edad de preescolar, un niño de primaria un joven adolescente o un estudiante universitario cada edad necesita un dispositivo diferente hoy, por ejemplo, está de moda la movilidad las tabletas, los celulares, las dos en unos de vuelta, tenemos que educarlos para no importar cuál sea el dispositivo que los chicos tengan disponible está de moda el concepto del uno a uno entonces, yo cuando hablo con docentes les digo miren, está muy bueno y todo el mundo conoce lo que significa uno a uno darle una computadora a cada estudiante pero, no los estamos educando si los limitamos a ese uno ¿Por qué? porque hoy los chicos tienen celulares porque hoy a los chicos les pueden regalar en su cumpleaños una tableta porque a lo mejor heredan del padrino una computadora que le regaló porque el padrino renovó la computadora entonces, y la vida es, yo le hago la pregunta a todos los que están escuchando esto ¿Cuántos dispositivos tienen cada uno de ustedes? ¿Un celular? ¿Dos celulares? ¿Una tableta? ¿Una notebook? ¿Una desktop en la casa? bueno, cada uno de ustedes tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco o más dispositivos entonces, es cada uno de ustedes a cinco dispositivos no es una persona a un dispositivo entonces, de eso se trata esto no importa cuáles ni cuántos dispositivos tienen acceso los chicos la realidad es que los precios se han abaratado y es muy probable que en muy poco tiempo tengan mucho más disponibilidad al acceso a dispositivos que pueden hacer posible que puedan aprovecharlos para estudiar, para aprender y aquí vale la pena una aclaración que hace a la responsabilidad social no todo el mundo tiene la posibilidad de tener acceso a estos dispositivos por un tema económico, fundamentalmente y ahí es donde tenemos nosotros la responsabilidad de no dejar ampliar la brecha que se va generando entre el que sí tiene acceso, del que no tiene el acceso porque ahí estamos ampliando la brecha no tecnológica sino la brecha del conocimiento el que tiene acceso a la tecnología tiene mucho mejor acceso a tener información y por ende convertir esa información en conocimiento el que no tiene acceso se va a ir cada vez más abajo y se va a ir cada vez ampliando más la brecha del conocimiento Te agradezco mucho por la entrevista Muchas gracias Nos ha ganado de tiempo Encantado, un gusto estar aquí con ustedes Bien, gracias Ha sido Javier Firpo Director de los programas de educación y responsabilidad social de Intel para América Latina Ya regresamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!